tienes la moneda de 1970 con la letra de revísala con cuidado puedes tenerla con valor desde 500 dólares hasta 2500 dólares hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins bienvenidos a otro vídeo con información numismática en esta ocasión observaremos por qué debes revisar tus monedas 1970 con la letra de de la casa de moneda de denver bienvenidos a otro vídeo suscríbete a mi canal lo que estamos observando es el anverso de la moneda washington cora de 1970 esta pieza tiene un diámetro de 24.3 milímetros un peso de 5.67 gramos en 1970 con la letra de se acuñaron 417 millones 341 mil 364 piezas fue acuñada por la casa de moneda de denver a esta pieza lo que le van a observar es donde dice en dios confiamos y también en la fecha 1970 consigue una lupa para observar que tenga las letras marcadas dobles donde dice en dios confiamos y también en el año 1970 de donde sale esta información pues vamos a observarla en la guía numismática y como ven esta pieza se encuentra con brillo natural espectacular y en una condición muy hermosa moneda sin circular de 1970 bien pasemos entonces a la información de cómo encontrar el error de esta moneda muy bien amigos como les estaba explicando hay que buscarle el error doble donde dice en dios confiamos 1970 con la letra de se estima el valor en un grado extra fine de 500 dólares sin circular mil 250 dólares observando la guía de precios de la compañía que certifica monedas si encuentras la moneda de 1970 con error doble el valor en ms 66 o certificada es de 2500 dólares con solamente una moneda en ese grado y le número 9 como ven con los detalles perfectos el 0 y donde dice en dios confiamos así que revisa tus monedas de 1970 con la letra d de la casa de moneda de denver podrías tener alguna pieza sin darte cuenta con valor extra así que como ven pues a revisar el año 1970 así como las letras en dios confiamos te gustó esta información te invito a suscribirte nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho hasta la próxima saludos amigos